Buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra sesión de los viernes del seminario de la unidad de bioingeniería que que es todos los viernes al mediodía esta unidad está localizada en el laboratorio siete primer piso de la UNIES en campus dos de la FESA Aragón. Agradezco a los coordinadores presentes que nos ayudan a la organización de estos seminarios. Al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, a la doctora Radón Pezantes Olivares del CEATEC y un servidor entre otros. En esta ocasión va a presentar la pasante de ingeniería Karen Galicia Díaz y le voy a pedir a su director de tesis que haga la presentación. Nuevamente bienvenido y gracias por estar adelante doctor. Primero que nada buenas tardes a todos bienvenidos este a estos seminarios que se ofrecen cada viernes donde se tratan temas de transporte, reología, y de polímeros y en general de materia blanda. Este les quiero dar las gracias a todos mis compañeros, obviamente al líder de de este proyecto que es la unidad de bienvenida, el doctor Fausto Calderas, es ni dos, orgullosamente es ni dos, aquí de la FED Zaragoza, y a todos los coordinadores, la doctora Lupita del CEATEC, este el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, la doctora Catalina, la doctora Guadalupe, y la ingeniería química Domingo Ortiz, que siempre están apoyándonos. Entonces, tengo el gusto de presentar a una de mis mejores estudiantes, una persona que yo quiero mucho a Karen, Karen Saray Galicia Díaz, este que ella ya es pasante de ingeniería química, y nos va a hablar acerca de su tema de tesis, este fue un proyecto tesis, que verse en el estudio de los mecanismos viscoelasto-flexoeléctricos, en la motilidad de membranas biológicas. Básicamente lo que su compañera está tratando de de entender es cómo una persona puede escuchar a través de las células filiadas, amplificar el sonido, entonces utiliza fenógenos de transporte y biología como una herramienta que permite entender y caracterizar estos sistemas biológicos. Quiero dar las gracias a Karen, y este es tu espacio, y bienvenida, Karencita. Adelante. Muchas gracias, profesor. Este, bueno, voy a comenzar, como el profesor ya, ya, este, lo comentó, mi estudio está titulado estudio de los mecanismos viscoelasto-flexoeléctricos en la motilidad de membranas biológicas. Me disculpen, que de repente no cambia de página. Y bueno, aquí, este, estoy presentando a todos los, este, profesores que me hayan ayudado a realizar este trabajo, la profesora Dominga, el doctor Edson, el doctor Fausto, la doctora María Guadalupe, y el doctor Luis Antonio. Gracias por su apoyo. Y bueno, aquí tengo el contenido de, del trabajo, se divide en la introducción, la motivación, hipótesis, objetivos, marco teórico, sistema físico, ecuaciones teóricas, resultados y conclusiones. Ah, y trabajo futuro. Bueno, comenzamos con la introducción. Para entender un poquito de lo que vamos a hablar, primero debemos entender algunos conceptos. El primero de ellos es la flexoelectricidad, en este caso aplicada a membranas biológicas, las cuales son las células ciliadas externas, que son células que tenemos en nuestro oído interno, y que éstas nos ayudan a amplificar el sonido para que nosotros podamos captarlo y así poder escuchar. Estas células utilizan el concepto de flexoelectricidad, que es la capacidad que tiene una membrana de crear flexión entre ellas y cambiar su curvatura en respuesta a un agente externo. En este caso, en nuestro sistema de estudio, ese agente externo es un campo eléctrico. Finalmente, vamos a deducir una función de transferencia compleja para entender la permeabilidad de nuestro sistema, que consiste en dos fases sólidas, dos fases, perdón, líquidas, y una fase sólida flexoeléctrica. La motivación. Pues, como el profesor Edson ya lo mencionó, la motivación es aquellas personas que no pueden escuchar, entender qué propiedades materiales se necesitan para que una persona pueda captar el sonido. No se realizan estudios experimentales, ya que no son factibles, porque las células ciliadas son irreversibles. No podemos extraer una de ellas y estudiarlas porque ya no es reemplazable. Entonces, no es factible hacerlo experimentalmente, es por ello que se tienen que hacer modelos matemáticos que describan el comportamiento de estas células. hipótesis. Ok. Mi hipótesis es que si el efecto de introducir un campo eléctrico en nuestro sistema se modifica el flujo volumétrico, entonces esta será cuantificada a través de una función de transferencia compleja y los mecanismos inerciales, solvente y viscoelásticos. Como objetivo general, tenemos que estudiar la respuesta dinámica de una membrana flexoeléctrica inmersa en dos fases viscoelásticas en una geometría cilíndrica de radio A y longitud Z igual a L. Y nuestros objetivos particulares, el primero de ellos es obtener un modelo lineal que describa la curvatura o el flujo volumétrico que obtenemos sobre la membrana flexoeléctrica que está inmensa entre nuestras dos fases viscoelásticas en función de las propiedades de los materiales y geométricas. Nuestro objetivo particular 2 es aplicar el formalismo de Fourier para obtener una expresión analítica que describa la función de transferencia compleja en donde tenemos una variable de entrada, la cual es un campo eléctrico y obtenemos nuestra variable de salida que es el flujo volumétrico. El objetivo 3 es proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y obtener grupos adimensionales que describan los mecanismos de nuestro sistema. El 4 es calcular la parte real y la imaginaria y la norma en función de la transferencia en función de transferencia de las propiedades materiales y geométricas de nuestro sistema y por último deducimos las condiciones materiales para que el dispositivo muestre las curvas resonantes que estamos buscando en donde nuestro sistema tiene un comportamiento este se comporta como un amplificador de tipo biológico. Tenemos el marco teórico para empezar empezamos con algunas definiciones para entender un poquito más de nuestro sistema. La primera de ellas es la reología que es la ciencia que estudia la forma en que fluyen y se deforman los materiales en respuesta a un agente externo, las células ciliadas que son nuestro sistema de estudio, son células que tenemos en el oído interno que ayudan a amplificar el sonido que se obtiene del exterior para que nosotros podamos captarlo y de esta manera escuchar. La viscosidad que es la resistencia de un material al fluir, las membranas flexoeléctricas, son las membranas que tienen la capacidad de cambiar su curvatura por efecto de un agente externo que generalmente es el campo eléctrico, fluido viscoelástico, un fluido que contiene componentes viscosos y elásticos y función de transferencia compleja que es la relación que hay entre una variable de entrada y una de entrada. Y bueno, aquí tenemos nuestro sistema físico. Este lado de la parte derecha, superior derecha, tengo un esquema donde está representado nuestro sistema. Tenemos una geometría cilíndrica, dos fluidos viscoelásticos, en la parte derecha y en la parte izquierda y en la parte del medio tenemos una membrana, que es la membrana flexoeléctrica. De este lado, del lado izquierdo, tenemos ese agente externo que es el campo eléctrico, el cual entra y activa nuestra membrana, haciendo que esta membrana haga fluctuaciones y se deforme hacia la derecha y hacia la izquierda. Se forma un domo esférico y este movimiento provoca un flujo volumétrico en la parte derecha y en la parte izquierda de nuestro sistema. Y bueno, acá tenemos que la presión en Z igual a cero es igual a cero, es decir, de este lado, y la presión en Z igual a L también es igual a cero. Tenemos que entender que aquí, cuando el campo eléctrico se activa, solamente activa la membrana, solamente se mueve la membrana. El flujo volumétrico de la parte derecha y de la parte izquierda es el mismo, pero la membrana es la que provoca esas fluctuaciones. Y bueno, aquí tenemos algunas suposiciones de nuestro sistema. La primera de ellas es que es un líquido viscoelástico, funciona para velocidades de rapidez bajas, es un líquido incompresible, la densidad no depende del tiempo, un proceso en estado no estacionario, la velocidad y el campo eléctrico dependen del tiempo, no existe un gradiente de presión en la dirección axial, el campo eléctrico activa la membrana, que es lo que habíamos dicho, y este movimiento genera un flujo volumétrico. El flujo y la reología del sistema pueden ser descritos mediante un modelo viscoelástico de Maxwell y las deformaciones del líquido son bajas. Tenemos que entender que en el fluido 1 y en el fluido 2 manejamos el modelo viscoelástico de Maxwell y para la parte de la membrana lo asemejamos al modelo de Hooke, de un sólido de Hooke. Y el siguiente es simetría cilíndrica y por último los mecanismos gravitacionales se desprecian con respecto a los eléctricos y viscoelásticos. Bueno, aquí comenzamos con las ecuaciones que yo utilicé para hacer este modelado. La primera de ellas es la ecuación de continuidad, que se refiere a una conservación de masa. La segunda es la ecuación de movimiento, que es básicamente la segunda ley de Newton. La tercera es la ecuación constitutiva reológica. En esta ecuación se obtienen las tres las tres fases, es decir, nuestras dos fases viscoelásticas más nuestra fase sólida flexoeléctrica. Los dos líquidos más los dos, más la membrana. Están contenidos en esta ecuación, muy importantes. Y al combinar estas ecuaciones, estas tres ecuaciones, llegamos finalmente a una ecuación de Navier-Stokes modificada. Es modificada porque estamos incluyendo el modelo de Maswell, que es para los dos líquidos y un modelo para nuestra membrana flexoeléctrica. Y nos da como resultado esta ecuación. Esta ecuación la modificamos para, bueno, aplicamos el formalismo de Fourier y obtenemos esta otra ecuación que está de este lado. Finalmente, proponemos o definimos nuestras condiciones de frontera para obtener nuestro perfil de velocidades. Estas ecuaciones de frontera son, la ecuación de frontera 1 es la bz en r igual a a igual a cero y la condición 2 es bz en r igual a cero igual a finita. Aplicando esas condiciones, obtenemos esta ecuación, que es el perfil de velocidades. Y después, para obtener el flujo volumétrico, tenemos que aplicar una integral de superficie, que es esta, a esta ecuación, al perfil de velocidades. Aplicando esta integral de superficie, obtenemos finalmente nuestro flujo volumétrico, que es este. Y, cuando ya obtenemos nuestro flujo volumétrico, obtenemos finalmente la función de transferencia compleja, que es la función que estamos buscando y la que nos va a ayudar a hacer nuestras simulaciones para entender el sistema. Y esas simulaciones se las voy a enseñar más adelante. Después proponemos un número, un grupo y números adimensionales que están de este lado. Primero tenemos la memoria del fluido, la frecuencia, la elasticidad de la membrana, un parámetro beta, la sumatoria de las viscosidades, el operador viscosidad, el tiempo, ese es un tiempo de relajación 1 y el tiempo de relajación 2 para el fluido 1 y para el fluido 2, el radio elástico y Z, que es la longitud. Y aquí tenemos los números que nos van a ayudar a poder representar en nuestro, en un diagrama material, las condiciones que nosotros necesitamos y que estamos buscando para que una persona pueda escuchar, la cual es la memoria del fluido, la membrana, la elasticidad de la membrana y la sumatoria de las viscosidades. Y por último, tenemos un número que nos va a ayudar a entender o a saber qué tan viscoelástico tienen que ser nuestros fluidos para que podamos tener esas propiedades desviadas. Y bueno, pues ya tenemos nuestra función de transferencia y la graficamos con la frecuencia a diferentes números de Débora. El número de Débora nos ayuda a entender qué tan viscoelástico es un material y bueno, primero vemos que el sistema a bajas frecuencias no representa o no responde, pero llega a un punto donde empieza a responder como lo vemos en la gráfica, en la línea de color negro que conforme vamos aumentando la frecuencia va presentando respuestas, pero llega a un punto donde esa respuesta es máxima. Ese punto crítico donde tenemos este máximo es la resonancia que estamos buscando y conforme vamos aumentando la frecuencia ese punto baja y se disipa. Entonces encontramos que debe de haber tres propiedades. Una de ellas es el contraste de fases, debe de haber una membrana deformable y la viscosidad de bulto debe de ser máxima. Y vemos que a menor número de Débora el sistema es más viscoelástico, es decir, presenta mayor resonancia. En este caso el flujo es mayor y a un número de Débora mayor, perdón, casi igual a uno, el sistema no presenta respuesta, es débilmente viscoelástico. Y aquí tenemos la parte imaginaria, observamos que de igual manera a bajas frecuencias el sistema no responde, pero hay una frecuencia donde da un mínimo y enseguida se da como un salto hasta llegar a otro máximo. Eso se refiere a un cambio de diferencia de potencial ahí y es por eso que el potencial eléctrico se invierte y se genera esta discontinuidad. Obtenemos un máximo y finalmente conforme vamos aumentando la frecuencia se va disipando esa resonancia hasta que llega igual a no responder. De igual manera observamos que a bajos números de Débora el sistema es donde mayor respuesta donde tenemos mayor respuesta y conforme vamos aumentando el número de Débora pues va esa respuesta cada vez es menor como lo vemos en las líneas negras y verdes que casi no responde. Y por último tenemos la norma viscoelástica esta se refiere a la contribución imaginaria y la contribución real del sistema. Observamos de igual manera esta gráfica se parece mucho a la primera a la parte real en donde a bajas frecuencias el sistema no responde pero igual a una determinada frecuencia tenemos un máximo. la norma se caracteriza porque siempre va a ser real y positiva. Igual a menor número de Débora el sistema tiene mayor respuesta es mayormente viscoelástico y a mayor número de Débora el sistema casi no corresponde. por este lado tenemos nuestro espacio prismático donde se representan nuestros números adimensionales que son tres la memoria la sumatoria de las viscosidades y la elasticidad de la membrana. Y bueno finalmente encontramos las propiedades en donde podemos tener esas mayores resonancias que son la memoria del fluido debe de ser una simetría baja es decir de un lado bueno hay más bien es asimetría entre fases de un lado debe de haber una elasticidad muy alta y del otro lado del fluido debe de haber una elasticidad baja debe de haber una baja elasticidad en la membrana para que esto puede ser fácil de formable y la viscosidad debe de ser muy alta debe de tener una alta viscosidad la suma de las viscosidades del fluido uno y dos deben de ser casi cercanas a uno perdón y aquí en este diagrama en la parte de abajo en estos puntos verdes tenemos nuestra zona biológica que tiene estas tres características esa zona biológica es la parte ideal donde están esas curvas resonantes que queremos encontrar en donde una persona capta el sonido y finalmente tenemos las conclusiones y bueno se deduce un modelo electrológico que describa cambios en la curvatura en función del campo eléctrico y las propiedades viscolásticas del medio de la membrana flexoeléctrica se presenta una metodología general en el régimen de viscolasticidad lineal para incorporar mecanismos a través de las ecuaciones consecutivas se obtienen nuestras soluciones analíticas que es el flujo volumétrico en función del tiempo y las propiedades del medio propiedades que son las dos gases viscoelásticas de nuestros fluidos y la membrana elástica inversa entre ellas obtuvimos los números adimensionales que fueron los que se representaron en nuestro diagrama material para poder encontrar nuestra zona biológica en donde se encuentran nuestras pulveres resonantes estas tres propiedades fueron el contraste entre fases de un lado muy viscolástica y de un lado debilmente viscolástica la viscosidad de bulto debe de ser la máxima es decir cercana a uno nuestra nuestra membrana debe de ser fácilmente deformable es decir que la elasticidad debe de ser muy pequeña con respecto a la elasticidad de bulto de las fases viscolásticas y con base en el análisis dimensional pues se obtienen esas propiedades en donde nuestro sistema se comporta como un amplificador biológico y pues el trabajo futuro consideramos tener en cuenta modelos más sofisticados con propiedades materiales diferentes y mecanismos diferentes con probaciones experimentales que ya habíamos dicho que no es muy factible pero podrían podrían ser un trabajo futuro quizá y también podríamos trabajar con fluidos más complejos y pues eso es todo de mi parte aquí está la bibliografía donde complementé la información y pues espero que les haya que les haya agradado y que me hayan entendido un poco quizá sí muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta sí gracias Karen efectivamente vamos a pasar a la de preguntas ya saben que pueden hacer sus preguntas o comentarios dudas o críticas lo que gusten mediante el chat o levantando la mano y es mediante el chat pues lo veremos después ahorita veo que hay manos levantadas el doctor con Emilio adelante doctor hola Karen buenas tardes me escuchas buenas tardes me escuchas buenas tardes profesor perfecto primero que nada te quiero comentar a ver si tú tuvieras que explicarle a alguna persona de qué trata tu tesis en palabras muy simples cuál sería ese comentario qué es lo que estamos buscando en esta tesis pues las propiedades materiales en donde una persona puede escuchar así a grandes razones ok entonces lo que tú estás estudiando es una parte del oído interno que se llaman células ideas externas que son los motores que amplifican el sonido cuando una persona escucha entonces queremos deducir expresiones matemáticas que nos permitan entender entender como primera aproximación este tipo de sistemas con un modelo muy simplificado muy bien eso lo lo tenemos claro este ok cuál nos podemos ir al modelo al modelo que digamos a la figura del capilar donde muestras cómo es tu sistema claro aquí está aquí está a ver este ahí estás mostrando un sistema y tienes ahí este digamos se ve claramente lo que tienes pero me lo podrías explicar por favor si eres tan amable ah claro pues tenemos nuestra geometría cilíndrica tenemos un fluido uno y un fluido dos de la parte derecha y en la parte izquierda y tenemos inmersa entre esos dos flujos fluidos perdón la membrana flexoeléctrica entonces llega un agente externo que es nuestro campo eléctrico activa la membrana y hace que oscile para la derecha y para la izquierda formando un domo y esta esta oscilación provoca un flujo volumétrico en el fluido y tenemos que la presión es cero de este lado y la presión es en Z igual a L también es cero nuestros fluidos uno y dos son iguales nuestros flujos flujo volumétrico uno y dos son iguales lo único que oscila es la membrana que está inmersa debido al campo eléctrico que le aplicamos eso sería así si queda claro mira fíjate eso es muy importante que lo describas si quieres vamos una diapositiva antes que esta donde pones todas las células ciliadas aquí está Karen fíjate bien entonces el sonido está entrando por el oído externo que es básicamente lo que compone el pabellón por donde entra la parte de la energía en forma de sonido tenemos la oreja y tenemos la parte media que es esta que tiene la parte del estribo yunque el martillo que es un sistema mecánico que son como palancas y desplazan fluidos y llegas hasta la zona del órgano de corti el órgano de corti que es la parte que tienes hasta arriba ahí hay unas bolsitas esas bolsitas tienen que son las del lado derecho que tú tienes del lado derecho que son los tubitos esos son tienen unas antenas que son los estereocilios esos estereocilios lo que hacen es que se abren los canales y entran los iones potasio sodio y hay un intercambio de transferencia de masa cuando las células detectan 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 la parte del sonido empiezan a vibrar y si te das cuenta del lado derecho del lado derecho que tú tienes abajo tienes una especie como de membrana naranja que la tienes ahí abajo esa membrana es la que está oscilando y está pegada a la pared del tubito que tú tienes esa es la célula ciliada externa esa célula ciliada externa está en contacto con dos tipos de fluidos los que están afuera del tubo y los que están adentro del tubo entra y extracelulares ¿no? entonces lo que tú estás tratando de hacer es que esa membrana siempre se muestre como un acordeón es decir que se doble porque cuando está rígida como es el caso de derecho esa ¿qué pasa ahí? ¿una persona escucha o no? no, no escucha entonces la pregunta científica que estás tratando de contestar es ¿cuáles son las condiciones materiales para que una persona pueda amplificar el sonido? entonces es importante que contestemos bien esa pregunta ¿ok? que contestemos bien esa pregunta ahora este dibujito lo tienes que relacionar con el capilar el capilar es muy importante que lo describas ahora sí vámonos al capilar el que me dijiste eso una pregunta ¿ahí las presiones a la entrada y a la salida ¿cómo son? iguales iguales entonces entonces ¿se mueve el fluido? no, el fluido no se mueve no se mueve porque mueve es la membrana ok lo que se mueve es la membrana y esa membrana está transfiriendo momento a las fases líquidas viscoelásticas es decir las está perturbando las está perturbando ¿ok? entonces es muy importante que al lector le digas aquí tenemos una membrana que está oscilando derecha y izquierda y forma si te vas a la si te vas a la derecha hay una esfera y hay una parte que está sombreada de azul la que tienes a la derecha esa esfera no es la que tienes a la derecha ese casquete esférico azul es el volumen que produce la membrana cuando cambia su curvatura eso es es como si fuera una parte de una esfera es eso exactamente y eso es lo que produce de derecha a izquierda y el flujo es exactamente el mismo entonces tienes que explicar muy bien esa parte que la perturbación de la membrana es parte de un cascarón esférico y produces el mismo volumen a la derecha y a la izquierda ¿de acuerdo? bueno vámonos a la a las vámonos por favor a las simulaciones a las estos resultados aquí a las simulaciones tienes que traer un poquito más de dibujos para que expliques por ejemplo aquí tienes una función de transferencia tienes la norma es decir lo mejor de los dos mundos la parte real y la parte imaginaria al cuadrado o esta es la parte real perdón la norma ok entonces vete a la parte real la parte real ¿qué significa esa resonancia tan amplia? ese pico rojo que que tienes ahí pues que a esta a esta dada frecuencia el sistema es cuando más responde o sea nuestro flujo pues es máximo en este punto y ahí lo que tienes que hablar es de respuesta del material o sea a esa frecuencia en específico esa frecuencia de proceso empata con la frecuencia natural del material y se da ese fenómeno de resonancia ok entonces tienes que hablar de un tipo de respuesta y ¿cuál es más viscoelástico? ¿el rojo o o o el verde o el negro? ¿cuál es más viscoelástico? el rojo el rojo a menor número de Débora es más viscoelástico acuérdate que en Débora son dos tiempos característicos entre más resonancia haya juega un papel muy importante la elasticidad del material es más elástico el material ¿de acuerdo? entonces eso eso es algo claro entonces fíjate bien si te preguntaran ¿cuál de estas cuál de estas curvas representa una persona sana? supongamos que yo mi papá estuviera aquí mi papá descanse y estuviera conmigo aquí y él sufrió una cuestión de un problema que le explotó un cohete muy cercano a su oído y perdió parte de su motilidad la membrana la célula ciliada externa entonces si yo estuviera aquí con mi padre con el ave de las tempestades y le dijera a ver ¿cuál de estas te representa a ti y cuál no? pues ¿cuál sería la que me representara a mí si yo escucho bien? ¿escucho bien? ¿y cuál sería la de mi papá? pues la de usted profesor sería esta curva roja porque la roja quiere decir que si capta exactamente y la de mi papá la de su papá pues podría ser no sé la negra o la verde depende de cuánto capte el disinuido eso se tiene que hacer un examen pero ya de entrada esta es una huella digital de la ampliación del sonido ¿no? entonces es importante que expliques en esos términos las cosas hay que entender y hay que hacerlo ¿no? y saludos a mi padre donde esté bueno perfecto ahí estamos muy bien Karencita te felicito estoy muy orgulloso de ti gracias gracias por la retroalimentación sí gracias doctor por sus comentarios y sus preguntas para que las tomes en cuenta que ahora mejora su presentación eso me ve en el chat me parece bueno entonces aprovecho para preguntarte con el doctor mencionaste el fenómeno de la resonancia mecánica ¿tú nos podías explicar a qué se refiere este fenómeno? a la resonancia mecánica ajá si alguien no conoce qué es la resonancia ¿cómo se lo explicaría? pues donde ay no sé pues la resonancia es es como la respuesta que obtienes a una determinada frecuencia ajá pues la respuesta ¿cómo decirlo? por ejemplo sería la respuesta máxima ¿no? ajá no porque a lo mejor esto a lo mejor no es máxima ¿no? porque esta es un tipo de resonancia solo que es muy baja ajá pero para tu curva para la curva para mi sistema más y exacto sería la resonancia más no es que sea la máxima de todas pero para la curva verde esta es la máxima respuesta ¿no? para la roja esta es otra respuesta mucho mayor pero es la máxima y hay armónicos también lo que vemos es que en algunos casos estás viendo armónicos no sé si tú has visto cómo se afina una guitarra o se has afinado algún instrumento o has visto cómo lo hace y cómo lo hace bueno es que es con un aparatito ¿no? que justamente capta esas esas resonancias entonces esas ondas hay un aparatito que genera una frecuencia una cierta frecuencia ajá ya tienes que igualarla igualar la tienes que igualar exactamente entonces cuando tu sistema iguala esa frecuencia tienes una respuesta y a eso se le llama resonancia y se ve en muchos casos de la vida real no nada más cuando afinas una guitarra sino en muchos otros por ejemplo el famoso puente de Tacoma siempre lo mencionamos que era una estructura de acero y se cayó y simplemente porque entró en resonancia por la frecuencia del aire que pasaba abajo del puente y entró en resonancia y se empezó a mover hasta que se cayó entonces es una respuesta del sistema que se da una frecuencia muy particular aquí si tu lo ves se está graficando frecuencia contra la respuesta que es su función de transferencia y esas curvas resonantes que vemos ahí esos picos solo se dan a ciertas frecuencias muy particulares que tu ahí las graficas ¿de acuerdo? y depende del Débora también ok vamos a ver el caso donde mencionaste la zona biológica ¿no? como un diagrama de fases y mencionaste que había una zona biológica ahí por ejemplo aquí está ¿nos lo puedes explicar un poco más detallado? o sea ¿qué variables estás tú analizando ahí y por qué le llamas zona biológica? pues esta es una representación de tres dimensiones en donde cada dimensión estamos graficando el primero de ellas es la memoria del fluido la cual es esta la segunda es la elasticidad de la membrana la cual es esta y la tercera es la viscosidad las sumatorias de las viscosidades la cual es esta al hacer este el análisis bueno las simulaciones que teníamos anteriormente concluimos que para tener esta zona biológica debe de haber una simetría baja o sea una memoria baja la cual es esta la memoria porque debe de ser viscoelástico de un lado muy muy viscoelástico de un lado y bajamente viscoelástico del otro lado del lado me refiero al fluido y uno y dos la elasticidad de la membrana que es esta también debe de ser baja porque la elasticidad debe de ser bueno la membrana debe de ser fácilmente deformable para que hagan esas fluctuaciones que es acá está la membrana y la viscosidad debe de ser muy alta porque la suma de estas dos viscosidades debe de llegar casi a uno entonces suponiendo haciendo estas tres suposiciones y más o menos ubicando la zona porque no tenemos valores numéricos realmente para saber el punto exacto simplemente es como que una tentativa de donde está nuestra zona pues se deduce que está en esta parte en esta parte es donde tenemos precisamente pues esas resonancias máximas que son las condiciones ideales donde se dan esos máximos y es por ello que aquí es pues la zona donde se encuentran esas resonancias ok ya te entendimos mucho mejor aquí lo debes de explicar cuando tú pongas este diagrama porque muchos no están familiarizados con las variables que estás graficando entonces está muy bien como lo explicaste mencionas una cosa importante la elasticidad de la membrana y te refieres a la capacidad que tiene para deformarse y efectivamente cuando las personas ya mayores empiezan a perder la capacidad de oír es precisamente porque esta membrana o esas membranas empiezan a ser digamos poco flexibles y empezamos a perder la capacidad de oír porque esa flexibilidad se va perdiendo con el tiempo y de ahí que perdamos la capacidad de oír entonces una de las cosas que tú encuentras es que eso se puede representar como la elasticidad de la membrana muy bien sí 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 aquí está ah bueno no nada me iba a comentar que que sí conforme como usted lo dice conforme la membrana se va haciendo más rígida por ejemplo aquí tenemos los tres puntos ¿no? todavía hay resonancia vas avanzando y hasta aquí todavía hay resonancia en esta zona ya más allá de esa resonancia se va aumentando la 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 elasticidad y ya ya no es zona biológica porque pues ya ya no hay esa curvatura dimension muy bien finalmente de matemáticas uno si te acuerdas de cuando estudiaste los números complejos te mencionaba el doctor la parte de la norma ¿no? ¿tú te acuerdas cómo se calcula la norma de un número complejo? es este matemáticamente es la es la raíz de pues de x cuadrada más y cuadrada en este caso sería como la raíz de mi parte imaginar al cuadrado y mi parte al cuadrado muy bien ¿y qué propiedades tiene la norma ¿verdad? sí debe de ser real y positiva siempre es positiva siempre es real y positiva ¿no? como estás elevando al cuadrado ahí no te puede dar negativo y como la parte imaginaria ya no tiene la ahí pues digo al elevarse el cuadrado se va pues siempre te va a dar un número real ¿no? estas son las propiedades de la norma ¿y qué representa geométricamente la norma de un número complejo? si lo vemos como una no sé en una geometría pues la norma sería no sé como la hipotenusa en un triángulo los dos catetos serían la parte una parte real la parte imaginaria y la la hipotenusa sería nuestra norma ajá lo representáramos en un triángulo y entonces en un diagrama de Argan donde tú graficas la parte real en el SX y la parte imaginaria en el SY ¿qué te representa la norma? si nos quitamos que sea un triángulo que lo es pero teóricamente ¿cómo lo dirías? en un diagrama de Argan ¿qué representa la norma? ¿en un diagrama de quién perdón? de Argan o sea cuando tú graficas la parte real en el SX y la parte imaginaria en el SX se llama diagrama de Argan ¿de acuerdo? y ahí ¿qué representa la norma? no recuerdo los diagramas de de Argan bueno es como el que tú decías es el templito pero acuérdate la norma representa la distancia del origen a las coordenadas a las coordenadas entonces esta norma como representa esta distancia pues nunca puede ser negativa no hay distancia negativa simplemente es del origen al punto y lo mínimo que puede ser es cero siempre es positiva o cero y siempre es real porque esa distancia se representa con un número ok cierto profesor gracias muy bien entonces vamos a ver si hay alguna o no lo hay si alguien quiere participar todavía tendremos tiempo para preguntas si no pues vamos a terminar la sesión aquí dado que quedan algunos minutos pero ya no tenemos más preguntas yo te felicito Karen por por exponerte y esto te va a servir mucho para preparar tus exámenes de titulación para que defiendas tu trabajo de una mejor manera en el chat te felicita Alejandra Mendoza y bueno pues esperamos sabemos que lo vas a hacer muy bien el día de tu examen y estos seminarios son para que te vayas preparando mejor y para que vayas repasando algunas cosas que quizás ya se preguntan les agradecemos a todos su presencia en estos seminarios nos esperamos la próxima semana a la misma hora y con la misma clave y esperamos que tengan buena tarde hasta luego muchas gracias gracias por escuchar hasta luego adiós adiós a todos